Conversando con el presidente de la Cámara de Diputados y nos decía que bueno, todas estas negociaciones, está confiado, pero se han dificultado. En medio de todo esto surge y se va configurando una nueva fuerza política y queremos conocerla, queremos saber más de este partido de la gente, que escapa a los moldes tradicionales de estos partidos ideológicos tradicionales y evidente que aparece una fuerza que tiene una cantidad de diputados para la primera elección que no han tenido incluso históricamente los partidos más conocidos. Estamos con el diputado Rubén Ollarzo, don Rubén, primera vez que lo tenemos en casa, pero no va a ser la última. Muchas gracias Alejandro, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué es esto del partido de la gente? Porque surgieron hace muy poco y están tomando una línea bastante autónoma dentro del escenario. Somos un conjunto de ciudadanos común y corriente que dentro de la institución, la institucionalidad, queremos participar en política y dar nuestra opinión porque creemos que los partidos políticos tradicionales no dieron el ancho como corresponde y creemos que la ciudadanía tiene que volver a hacerse presente pero respetando las normas, respetando las instituciones y así es como nace el partido de la gente. Quienes lo componen, dice gente común y corriente, pero básicamente cómo nace y de dónde surge la iniciativa, cómo se van articulando, los partidos tienen una historia haciendo esto. Sí, obviamente todo esto nace desde el 2012 cuando Franco Parisi fue candidato presidencial, se empezó a armar un movimiento social, el movimiento de la gente, el poder de la gente y esto se tomó las redes sociales y al tomarse las redes sociales ya se creó el partido del año pasado, recién tenemos un año como partido, no tenemos candidato alcalde, no tenemos candidato a gobernadores, no tenemos solamente... Pero estarán trabajando para eso. Efectivamente, esa es nuestra apuesta, pero siempre trabajando en terreno con la ciudadanía. Ahora, Franco Parisi, ¿qué rol cumple? Franco es un líder natural, un influencer político, tiene su programa, indudable que es un líder natural dentro del partido de la gente, pero es un militante en este minuto que tiene su... Y se conecta por internet, entiendo que tiene reuniones, participa, propone cosas... O sea, yo tengo comunicación directa con Franco todos los días, de hecho hoy día Franco participó en esta mesa bilateral que tuvimos por el proceso constituyente. Ahora, antes de entrar al proceso constituyente para conocer más de esta fuerza política que está surgiendo, ¿cuántos de ustedes tienen? ¿7 diputados? Nosotros somos 6 diputados del partido de la gente, más 3 independientes que conforman la bancada de diputados PEG e independientes. O sea, 9 diputados, eso se lo quisieran muchos partidos que van un poquito... Justamente. Un poquito entre tono y los dilos. De hecho nosotros, para formar la bancada o el comité, éramos 6 más 1 independiente. Correcto. Y ya en estos 7 meses se han sumado 2 independientes más. Ahora, en este cuadro de agrupamiento, ustedes están golpeando a la mesa. ¿Sienten que no los han tomado en cuenta en esta mesa de los partidos? Mira, básicamente nosotros queremos que se escuche la ciudadanía. Es por eso que nuestros procesos siempre son consulta ciudadana, consultar a las bases, democracia digital. Y obviamente en ese proceso somos más lentos en presentar una propuesta porque nosotros escuchamos a la gente. En base a eso, como no teníamos propuesta, se arma esta bilateral de Chilevamos con el oficialismo. Y obviamente nosotros no podíamos estar ahí porque... ¿No los invitaron? Más que no los invitaron, nos invitaron a ver las propuestas de ellos. Y nosotros queremos ser protagonistas de la política. O sea, de la punta de la mesa, digamos. Claro, claro. Los hermanos chicos. Ahora, ¿y cómo se está haciendo la negociación? Porque se había dicho que a la negociación solo los partidos con representación parlamentaria. Pero ustedes tienen representación parlamentaria. Nueve diputados en la bancada. Exacto, más que algunos partidos tradicionales. Entonces, ¿cómo se sientan en la mesa? Elizalde es el presidente, Soto es el presidente de la Cámara, se sientan frente cara a cara. ¿Y cómo se ubican los partidos? ¿Hay alguna jerarquía? Mira, los partidos... Obviamente que nosotros, al ser un partido nuevo, un partido... El partido más grande a nivel nacional, ojo, somos más de 48 mil militantes del partido de la gente. Que firmaron recientemente. Y firma digital, con clave única, no firmando por las ballenas. Han ocurrido cosas como eso. Sí, sí, lamentablemente. Te fijas, nosotros somos humildes porque somos ciudadanos comun y corriente que queremos hacer este trabajo como corresponde. Escuchando a las organizaciones civiles, escuchando a la gente, estamos en terreno. ¿En qué regiones están más firmes? Porque Franco tiene mucha votación en el norte. En el norte, en el norte es muy fuerte Franco. Antofagasta arrasa, de hecho ganó Franco en Antofagasta. Nosotros estamos fuertes en el norte de Antofagasta, estamos fuertes en el Bío Bío, octava región. Tenemos dos diputados y cuatro core ahí. Y estamos fuertes, agarrando mucha fuerza también, en Valparaíso y en la región metropolitana. Bueno, los centros... Se me agrega Temuco, estamos en las cinco primeras... Claro, ahora nosotros somos un partido que está compuesto a nivel nacional, en todas las regiones de Chile, en las 16 regiones. Y como le hacía mención, más de 48.000 militantes, el partido más grande a nivel nacional. ¿Cómo va la paridad de género ahí? Creo que es 40-60. 40% mujeres, 60% hombres. Es más que lo que es el promedio de los partidos. Sí, sí. Y la idea es, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra jefa de bancada, es mujer, y es de Antofagasta. ¿Tienen todos los días un registro de los que van firmando? Yo no manejo ese dato, lo maneja la directiva nacional. Sin embargo, hoy día que estuvimos en el ex congreso con la directiva, nos dijeron que en una semana habían firmado más de 2.000 militantes nuevos. Estamos creciendo como la espuma. Hablando de la espuma, ustedes han creado una mesa paralela. ¿Qué significa mesa paralela? Te la aclaro. Es una mesa bilateral. A ver, acláreme eso. Sí, mira Alejandro, nosotros tenemos una mesa bilateral porque queremos ser la voz de las organizaciones civiles, de los independientes, porque creemos que aquí la casa de todas y todos, que siempre se ha dicho, tiene que ser con hechos reales. Correcto. Y nosotros queremos escuchar a todos. O sea, no es que vayan por fuera, sino que se sientan en la mesa, entiendo, pero representan un punto de vista que no es el de los partidos. Lo que pasa es que nosotros estamos participando en la mesa oficial y en esta mesa bilateral, en la cual estamos escuchando a más de 44 organizaciones civiles, están participando parlamentarios de distintas bancadas independientes, pero que están afiliados a una banca, están gente de Chile Vamos, fue gente republicana, fuimos nosotros como PDG. Entonces, la idea es que incluir a todos y no dejar a nadie afuera porque este proceso tiene que ser legitimizado como corresponde. Udía, Udía, ustedes la mañana presentaron unas proposiciones, nueve creo que eran las proposiciones. Vamos desmenuzando la propuesta porque estamos todos nerviosos por salir luego con un acuerdo, porque la gente se está inquietando y además muchos se están decepcionando. Para evitar eso, que es clave porque mantiene a la gente más confiada. Cuando en medio de una crisis ve su clase de dirigente ordenada, colaborando, da tranquilidad al país. Pregunta, ¿cuáles son esos nueve puntos? Mira, tenemos voto obligatorio, que ahí tenemos un acuerdo yo creo que es transversal. Porque además el presidente mandó un proyecto de ley para todo tipo de elección popular, voto obligatorio. Porque aquí llegó el voto obligatorio para quedarse, creo yo. Y así lo creemos nosotros como partido de la gente. Y fue una cosa que propusimos inicialmente y que agradecemos que los demás partidos lo hayan tomado. Además nosotros ponemos el plebiscito de entrada. ¿Por qué un plebiscito de entrada? Porque también si uno tiene la convicción que es necesaria una nueva constitución, hacer un plebiscito de entrada se puede encontrar con un estado emocional momentáneo en medio de una crisis, con la gente descontenta, enrabiada, incluso termina votando en contra porque está enrabiada. Hay una cierta emocionalidad también en la política, los momentos que se viven. ¿Qué sentido tiene poner en riesgo si hay convicción de que el país requiere una nueva constitución? Nosotros queremos que este proceso participe la gente, que se escuche a la gente. No hay que tenerle miedo a la democracia. Y para que sea 100% legítimo este nuevo proceso, se necesita incorporar a las personas que voten con voto obligatorio, cosa que la mayoría de Chile tenga la opinión de decir si continúa o no continúa y cómo continúa este proceso. Creemos que es totalmente legítimo que las personas estén presentes en este proceso y puedan votar porque así nadie va a discutir que este proceso es una cocina política, por ejemplo. Salvo que le quede 51 o 49 y yo te quiero ver qué pasa ahí. Porque queda como una bolsa que queda pendiente algo y que puede reventar en cualquier rato. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo a la democracia, hay que escuchar a la ciudadanía. El plebiscito del 2020 tuvo 78% fracción de apoyo a la nueva constitución. Es verdad que votó la mitad de la gente. Ese es el punto. Y habría que ver si los demás piensan. Pero en principio se vio como una decisión que todos tomamos en el sentido de decir queremos una nueva constitución. Por lo menos los que participaron decidieron. Y eso como que quedó instalado. Lo que también quedó instalado es que iba a haber un plebiscito de salida a la propuesta de la convención. Pero quedó menos claro si se rechazaba. O sea, había que continuar el proceso. Ahí está un poquito más ambiguo. O sea, si lo vemos el tema jurídico, el artículo 142, y eso no lo digo yo, lo dicen los abogados. Yo no soy abogado. Pero dicen que con el artículo 142 el proceso queda cerrado. Y por eso hay que llegar a un acuerdo político entre todos y poder votar y continuar este proceso. Nosotros estamos participando para que este proceso continúe. O sea, ¿ustedes están de acuerdo de buscar la nueva constitución? Pero sin saltarnos a las personas y a la gente. Ok, ya. O sea, ¿qué mejor que la gente participe, vote, se manifieste y nadie pueda decir oye, este proceso no es legítimo porque los políticos se pusieron de acuerdo? Entonces sería un plebiscito de entrada, voto obligatorio, paridad, paridad y género. Sí. ¿Y cómo se resuelve el tema de la paridad? Porque hubo mucha objeción y al final pasó una cosa extraña. La gente votó más por mujeres que por hombres y al final las mujeres sacrificaron cupos para darle a varones. Y eso no queremos nosotros. Es por eso que la paridad tiene que ser de entrada, pero que la democracia participe. O sea, si salen más mujeres, bienvenido, porque la gente tiene que elegir. Y aquí la democracia tiene que ser primero y no meterle manos a la urna a nosotros y elegir por paridad de género sacar a la persona que sacó mayor cantidad de votos porque no es de un género X. Como el tiempo nos empieza a correr, ¿cuáles son los otros puntos claves que ustedes están planteando? Nosotros planteamos puntos claves en la modernización del Estado. Sobre todo digitalización. Sí. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros como partido de la gente, obviamente el trabajo en terreno es fundamental, pero nosotros llegamos más lejos que los otros partidos porque usamos las redes, usamos la digitalización y creemos que el Estado llegó a la hora de modernizarse. Sobre todo ahora que vemos que nos hackean, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, nos hackean el CERVEL. Creemos que hay que empezar a darle el peso que corresponde y ponernos a la altura de países desarrollados. Hizo con voto electrónico a futuro inmediato, ojalá. Sería ideal, pero yo creo que esto hay que ir paso a paso, pero nuestra propuesta también habla de la modernización del Estado. Ahora, esto es paralelo, Alejandro, a todas las problemáticas que tenemos en el país, que tampoco hay que abandonarlas. Sí. Tenemos problemáticas de delincuencia, tenemos problemáticas de economía, con una inflación que estamos en los dos dígitos que hace cuánto tiempo que no lo veíamos. Exacto. Entonces tampoco hay que desviarse y desvelarse por este proceso. Sí, esa es la pregunta, la inquietud que tenemos es el tiempo. En la medida que esto se dilata, va generando desafección de mucha gente, diciendo, bueno, están preocupados de sus cosas y no se preocupan de nuestra urgencia. Por eso hay que trabajar en forma paralela y hay que empezar a darle más proyectos a la Cámara, en temas de seguridad, en temas de economía, ahora que viene el presupuesto, preocuparnos de los temas que la gente día a día está viviendo. Perfecto. Yo quiero agradecerles. No, para mí es un honor. Es un honor estar acá, de verdad, y agradecer la invitación. Don Rubén Ollarzo, diputado del Partido por la Gente, aquí en Mentiras Verdad.